¿Qué es la reunión con Costas? Con tener que desaparecer del entorno que ocupan en este momento, pues queremos un poco tratar estos temas también y por supuesto entre las cosas que vamos a tratar es precisamente lo que afecta a la tubería de la Fajana. Yo ya conocí hace tiempo que iba a caducar el expediente y conocí hace tiempo también informalmente que no iba a prescribir la sanción, por eso me llamaba tanto la atención que tanto el PP como el PSOE salieran con la euforia que salieron a celebrar la caducidad del expediente, que lo que hace es cumplir con los trámites administrativos, los tiempos administrativos, termina para empezar otro, pero la sanción no prescribe. Y bueno, incluso tenemos la posibilidad de que se incremente esa sanción porque hay un informe de la abogacía del Estado que advierte de que la sanción se quedó corta en su momento. Bueno, nosotros trataremos de defender el posicionamiento del cabildo por una cuestión de eficiencia energética, por una cuestión de que en aquel momento había que actuar y técnicamente lo que se aconsejaba era esto, pero no estamos cerrados a cualquier otra propuesta que venga a salvaguardar el dinero público del cabildo, es decir, a evitar que tengamos que pagar la multa si hay otra fórmula alternativa. Es decir, digamos que en orden de prioridades intentaremos buscar la manera de que se entienda que la decisión que se tomó, se tomó precisamente por cuestiones que la propia Comisión Europea nos pone sobre la mesa, sobre todo para utilizar los fondos europeos, el tema de la sostenibilidad, y si es imposible, pues lo que creo que tenemos que ser responsables y tratar de que, primero, de que no se incremente las costas de esa multa, y, segundo, tratar de evitar que nos llegue, ¿no? Yo comentaba el otro día de que, sumado a los intereses que tenemos que devolver de la no ejecución de la obra de la LP4, ese millón y medio, pues estaríamos hablando de 3.200.000 euros de fondos propios del cabildo, que, bueno, que nos complica mucho la situación, precisamente porque todavía se adeuda parte de la carretera de la Laguna de las Norias, estamos hablando de un coste de 25 millones de esa carretera, de los que todavía se deben aproximadamente 8, y, bueno, pues hay que hacer frente a lo que ya se ha ejecutado con la emergencia, y si tenemos que pagar más de 3 millones de euros más de esos fondos propios, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver, en su momento se hablaban de varias alternativas y se decidió esta precisamente por una cuestión de eficiencia energética. Imaginemos que nos ponen en la tesitura de que sí o sí hay que sacar la tubería, pues lógicamente los agricultores no se pueden quedar sin tragar la finca. En todo caso, si tuviésemos que acudir a otra alternativa, lo que trataríamos de negociar es de que, en tanto en cuanto la otra alternativa estuviese funcionando operativa, pues que nos permitiesen no sacar ese tubo, es decir, tendríamos que de alguna manera coordinar acciones para que los agricultores tuviesen garantizado el riego, y, bueno, habría que evaluar los costes y habría que poner sobre la mesa otras cuestiones que en este momento no se han pensado. Aquí hay una cuestión que es, hay una multa derivada de una acción que en costas consideran que ha sido ilegal. Bien, si queremos evitar la multa, ¿cómo lo hacemos? Si nos hablan de otra alternativa, que haga sacar esa tubería que se montó de la servidumbre de costas, tendríamos que ejecutar otra obra. Claro, nosotros tenemos que garantizar que a los agricultores no les falte el agua, tenemos que ejecutar esa otra acción antes de poder quitar la tubería. Hombre, en todo caso entiendo que si fuésemos a esa alternativa sería para evitar la multa. Eso es lo que tenemos que intentar negociar, porque si no, si lo que vamos a encontrar como respuesta es una negativa, pues al final vamos a tener que pagar la multa, probablemente incrementada, y además sacar la tubería. Es decir, no es que pagando la multa evitemos sacar la tubería, porque entonces la solución sería muy fácil. Es decir, probablemente la obra que haya que ejecutar sea más costosa que pagar esa multa. Pero yo, lo que sí que me ha comunicado es, usted paga la multa porque cometió una infracción, y además tiene que sacarla, es lo que tenemos que restablecer, el territorio como estaba antes. Entonces, bueno, se está trabajando paralelamente con otras acciones que se pueden ejecutar encima de la fajana, pero no tiene nada que ver con este tema, y eso es una cuestión que el Estado nos pone sobre la mesa. Entonces, la idea es tratar de venirnos con una negociación que nos permita salvar el dinero público y de alguna manera garantizar el agua, aunque tengamos que ejecutar otra cosa.